Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ya esta es la cuarta vez que vamos a leer a Omar Cayán, por lo tanto ya le vamos conociendo un poco sus ruballatas dedicadas al vino. Las de esta semana dicen así. Ven, siéntate y apura a mi lado esta copa. Escucha lo que dice el arpa. Aquí se hallaman los salmos de David, del pasado y futuro. No te ocupes y goza del presente, que es cierto. Débiles son los hombres y suado inevitable. Cuántos juramentos son olvidados. Queda la conciencia. También obro yo como un loco. Estar ebrio de vino y amor es mi culpa. Los sabios no te enseñarán nada, pero la caricia de las largas pestañas de una mujer te revelará la felicidad. No olvides que tus días están contados y que pronto serás presa de la tierra. Ahora, cómprate vino, llévatelo aparte y luego déjate consolar. Omar Cayán y sus ruballatas. Como veis, y digo siempre, hay poesía para todo y para todos. Y nos vemos en la próxima dosis última ya de Omar Cayán y sus ruballatas. Hasta entonces.